Hola, soy Marcela Maturana y formo parte de Watch, donde las mujeres nos reunimos por una pasión en común que es el ciclismo. Hoy quiero invitarlas a compartir un nuevo espacio al que hemos llamado hablemos con mujeres que inspiran, mujeres que sueñan, donde conversaremos con distintas mujeres, con distintas historias, donde cada una de ellas ha ido poco a poco cumpliendo sus sueños, donde creen con convicción que para lograr esos sueños la fuerza está acá, dentro de nosotras, donde cada uno de los imposibles que ellos han tenido que pasar lo han transformado como posible y donde los obstáculos que se les han presentado simplemente los ven como parte de la ruta. En esta primera historia conversaremos con Gladys Bravo, una mujer que nos sorprenderá y que ha ido cumpliendo cada uno de sus sueños. Pensando en ella y en su historia, busqué un poema y encontré uno de José Saramago. Es un hermoso poema y voy a leer un pequeño trozo. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento y la edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o al que dirán, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Con esta hermosa lectura damos la bienvenida a Gladys Bravo. Hola Gladys. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien Gladys, esta frase que leí creo que te viene muy bien. Antes que todo, te quiero dar muchas, 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 muchas gracias por compartir con nosotros y me gustaría que nos contaras qué edad tienes y qué haces. Bueno, yo tengo 67 años de juventud. Me dedico al fitness hace 13 años y soy personal trainer. Hace 3 años que estudié para perfeccionar más mi trabajo, junto a mi experiencia y poderlo entregar en forma responsable. Es decir, que tienes, perdón, no escuché, 60 y... 67. 67. ¿Y haces fitness? Ah, sí. Voy de fitness, sí. Voy de fitness. ¿Y has competido? ¿Has participado en competencias? ¿Has ganado? Sí, sí. ¿Cómo ha sido esta incursión? Bueno, el inicio de esto fue hacer un cambio en mi vida y me topé con un muy buen entrenador, el que me indicó este camino. En realidad, yo sola jamás lo hubiera decidido. Competí un par de veces, estoy hablando de 11, 12 años atrás, pero fue más un desafío personal. Mi idea no era estar compitiendo, no me sentía parte del mundo del culturismo. Aparte que había muy pocas competidoras en ese tiempo. Entonces fue como un desafío, pero la verdad es que me gustaron los cambios que empecé a ver y de ahí decidí seguir entrenando. Entrenando, entrenando, y empecé a competir ya de forma más seria, más profesional, más responsable el año pasado. ¿El año pasado competiste? Competí cinco veces el año pasado. Estuve... ¿A los 66? Estuve representando a Chile en el Missy Mister América en Perú. Fue mi primera competencia internacional. Y muy orgullosa porque fui la única chilena que estaba ya representando. Y después estuve en el Sudamericano de Quito, Ecuador, donde logré quinto lugar. Y después vino una seguidilla de competiciones acá en Rancagua, el Nacional, y el que la sigue, la consigue. Así es que en diciembre del año recién pasado, 2019, logré ser campeona nacional en mi categoría Máster Rodríguez. ¿Qué te parece si vemos unas fotos un poco de tu trabajo? Me encantaría. Ahí vamos a mostrar unas fotitos tuyas. Ve, esta mujer de 67 años. ¿Qué ha tenido ahí, Gladys? Eso fue el año pasado, 66. 66. Ese fue el... Mercosur fue ahí, Mercosur, donde me premiaron sola como premio por mi edad. Obviamente, siempre me destacan por mi edad. Qué linda la foto. Esas son una foto de estudio que me salió una amiga fotógrafa. Ahí cuando gané mi campeonato, el Nacional. Competí con dos chicas de 45. Eso te iba a decir. Se ven mucho más jóvenes esas chicas de los lados. Ellas tienen 45, 44, por ahí. Lo que pasa es que no hay competidoras en mi edad. Eso te iba a preguntar. No hay más competidoras. No hay competidoras en mi edad, entonces, yo tengo que competir con las de sobre 45. Para que haya una competencia de sobre 50 o 60, tienen que haber por lo menos dos competidoras. Y en este momento soy la única mayor, por decirlo de alguna manera. No tengo competidoras, entonces tengo que competir con las chiquillas. Están hermosas las fotos, Clary. De verdad hermosas. ¿Y esa foto también es de la competencia? Esa fue en Rancagua. Esa fue segundo lugar en Rancagua, sí. Tan preciosa. Orgullosa de poder, o sea, a los 67 años competir con los 45. Y lograr un título me da mucha más energía y más motivación todavía. Oye, Gladio, ¿y tu familia? Que también participa en estas competencias. Mi familia, no. Yo soy la única afín de la familia. Mi marido es una persona normal que hace su deporte de fines de semana, pero no es más musculoso ni nada por el estilo. O sea, mis hijos también son deportistas normales, pero mira, la única loca de la familia soy yo. Una locura sana. Oye, Gladio, cuéntanos un poquito. Me contaste que habías partido los 50 y ¿cuántos años? Cinco. En el fin de los 55. ¿Y hubo algo que hiciera este cambio en ti? ¿Pasó algo en tu vida? Mira, la verdad es que yo siempre he sido deportista. Siempre fui deportista desde niña. Estuve en distintas disciplinas, básquetbol, atletismo. Con mi trabajo, con mi familia y todas las cosas de una mujer normal de casa, de familia. Y a los 55 años quedó sin trabajo. Yo era secretaria ejecutiva y quedé sin trabajo. Entonces, más de 20 años en una empresa que la venden. Entonces, ¿cómo me reinvento a esa edad? Cuando es difícil encontrar trabajo ya sobre los 35, 40 años, porque no se valoran experiencias. Muchas cosas que yo considero que son importantes en una mujer mayor. Entonces, logré encontrar un par de trabajos, pero ya no era lo mismo. Entonces, quise hacer un cambio. Ya con mis hijos grandes, profesionales, obviamente iba a tener más tiempo para mí. Así es que tomé la decisión de reinventarme y meterme en este mundo del fitness. Como te digo, tomé un entrenador para ver qué pasaba primero. Tantear qué pasaba. Y ahí fue que me empezó a gustar cuando empezaba en los camp. Yo nunca había tenido un entrenador personal. Empezaba en los camp y ya esta persona fue la que me puso en este camino. De que podía competir, de que había alguna condición por ahí, que la tenía que aprovechar. Y de ahí partió el tema. Y de ahí no he parado hasta ahora. ¿Siempre he sido tan segura? No. ¿No? No. No, no, no. Lo que pasa es que las personas no cambian, las personas aprenden. Yo fui una persona muy tímida. Digo fui, porque obviamente ahora ya no lo soy. Soy la menor de dos hermanos, donde mi mamá me crió así como muy encapsulada. Entonces me costó mucho superar varios temores que yo tenía, incluso estando casada, porque no fue fácil. Mi marido no era mi mamá, yo además era muy regalona. Entonces me costó eso, pero en un momento me dije, si no hago algo yo por mí, nadie lo va a hacer. Y en ese momento creo que descubrí que tenía una fuerza interior que ni yo misma sabía. Entonces empecé a trabajar con eso. Como te digo, no fue fácil, pero empecé a superarme, a hacer cosas para mí. Y eso me fue dando la fuerza y la motivación. Y hasta que me convencí de que sí podía y que podía lograr las cosas con la convicción que yo tenía. O sea que tú dices que ya pasaste por un proceso realmente grande. Sí, dije sobre todo cuando quedé sin trabajo, porque también estuve un poco con depresión, porque ¿qué hago? Porque de repente, ah, quedé sin trabajo, me dedico al final, ¿no? O sea, una cosa de estar primero, pasar por depresión, con los hijos ya grandes, cada uno con su vida, mi marido con su trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me reinvento? Y ahí empiezo de poco a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo me reinvento? Entonces, no fue un proceso fácil, pero cuando ya tenía la decisión tomada, estaba convencida de que era lo que quería hacer. Y así lo hice. Sí, Lagi, estamos viviendo una pandemia que no nos imaginamos que nos podía tocar vivir. ¿Y cómo la has enfrentado tú? Con harto coraje, con harto coraje y fortaleza, porque... También aprendí que uno tiene que revertir la adversidad a su fútbol. No irse con la adversidad, o sea, con los temores, sino que en la vida venimos a aprender. Y uno tiene que tratar de sobreponerse. Obviamente aceptando las cosas que vienen, las malas rachas, las penas, todo eso, ¿no? En la medida que tú lo aceptas, también más rápido lo puedes superar. Entonces yo dije, bueno, esto hay que asumirlo, es algo que nos está tocando vivir. De esto también hay que sacar un aprendizaje. Y como tengo una sala de ejercicio donde entreno a mis alumnos, entonces ahí me entreno todos los días y ha sido famoso para mí. Oye, perdón, me dijiste, ¿entrenas a tus alumnos? ¿A ti qué alumnos estás hablando? Sí, porque como ya en el inicio de reinventarme, de dedicarme al mundo del fitness, entonces después decidí estudiar por una presión de las mujeres que tuve en algún gimnasio, de que querían que las entrenaran, querían entrenar conmigo. Y yo tengo harta experiencia, tengo años de experiencia, de ejercicio y todo, pero me gusta hacer las cosas bien, entonces quise estudiar para complementar esta experiencia y poder entregar un trabajo en forma responsable. ¿Cuánto estudié? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto año? Ah, tenía 64 años, pues hace tres años atrás. Estudié con puros chiquillos, así que me sentía, pero... Súper bien me fue, tuve súper buena relación con todos los jóvenes. Entonces, de ahí después viene, ¿y qué hago ahora con el curso? ¿Dónde hago clases? Yo quería ser independiente, ya no quería ir a un gimnasio, donde cumplir horario, donde... Ya hay una edad en que uno quiere hacer las cosas a su manera. Así es que como mi casa es un poquitito grande, hice un espacio donde me adapté con maquinaria, no con maquinaria, con distintos tipos de accesorios para hacer ejercicio, con piso, con espejo, todo lo que se requiere. No todos quieren ser musculosos, algunos quieren solamente bajar un poco de peso, tonificar. Tengo barra, tengo disco, maquinaria, todo. Entonces, así me reinventé, me independicé, y la idea de competir, que lo hice el año pasado, era más para atraer a gente para que viniera a conocer mi trabajo y quisiera entrenar conmigo. Y esto me ha ido trayendo otras retribuciones, de las cuales estoy muy agradecida. Oye, Gladys, ¿qué le dices a la Gladys cuando te levanta para darle año? Bueno, a la Gladys la felicito todos los días. Primero, la felicito todos los días por el coraje que tiene, por la fortaleza. Agradezco el día a día poder hacer lo que hago a mi edad, sentirme con la energía, sin tener problemas de salud. Y principalmente trabajo en mí. Trabajo con meditación, porque también en un momento me di cuenta de que si bien trabajar el cuerpo es lo que está a la vista, que en algún momento tampoco lo voy a tener, porque va a llegar un momento en que no voy a poder hacer lo que hago, las caras que levanto. Entonces, no me quiero quedar vacía. Entonces empecé a trabajar con meditación, también hice algunos cursos. Y de esa manera también sentí que me cambié un poquito la vida porque me sentí en equilibrio. Y sentirse en equilibrio en realidad es sentirse plena, y sentirse con energía. Y que todo lo que yo hago me lo da mi fuerza interior. ¿Y qué le dirías, Gladys, tú, a las mujeres que te están escuchando? Bueno, chiquillas. El principal temor para tomar decisiones es el miedo. El miedo. El miedo es aterrador. Cuando hay que tomar decisiones, hay que romper esa barrera. Porque cuando superamos nuestros miedos, destruimos nuestros límites. Porque no somos producto de las circunstancias. Somos producto de nuestras decisiones. Entonces hay que atreverse. Lo digo por experiencia, porque yo soy una persona muy tímida. Cuando niña casi ni hablaba, me costaba hacer cosas, respiraba, qué sé yo. Y empezar de poquitito a hacer cosas que a uno le van dando confianza y eso te va motivando y te va ayudando a superarte, a sentirte mejor contigo misma, a valorarte y a empoderarte también, obviamente. Entonces llega un momento en que este momento a mí... Yo trabajo por mi pasión, por lo que a mí me gusta. Independiente si le gusta a algunas personas o no le gusta, eso ya no me preocupa. ¡Qué lindo mensaje, Gladi! ¡Qué inspirador! Con 67 años, imagino que estás sanita. Sí, totalmente. No, de verdad que... Agradezco el... Agradezco todos los días, tengo que agradecer, porque no es fácil... Aparte que no es porque a mí me gusta y sea mi pasión, es fácil, esto requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación, requiere mucha perseverancia y en pandemia con mayor razón porque yo normalmente entreno en un gimnasio y acá entreno a mis alumnos, pero como no tengo máquinas, tengo que esforzarme el doble, trabajar más para poder mantener mi condición física. Entonces, eso ha sido maravilloso y ha sido... Bueno, yo todo eso lo tomo como pruebas y como obstáculos que uno tiene que superar, o sea, siempre pensar en forma positiva de que los bloqueos no están solamente en la mente, o sea, saquemos las cosas que tenemos acá, descomprimamos eso y creamos en nosotras y lo principal es creer en nosotras, atrevernos y hacer las cosas y una vez que damos ese paso, nos sentimos liberadas y damos gracias y se pucha, podía haberlo hecho antes, pero no, las cosas llegan en el momento también que tienen que llegar. comparto contigo que no somos producto de las circunstancias que tenemos que creer en nuestros sueños y te doy las gracias, infinitamente te doy las gracias y a mí me gustan mucho los cuentos y siempre estoy escuchando, leyendo cuentos y me gustaría contarte un pequeño cuento que se lo escuché a Jorge Bucay y es de Álvaro Yunque y como estábamos hablando de los sueños y el cuento es del sueño de un gusán, había un gusanito de tierra y como todos los gusanitos se arrastran y esa era su vida, no tenía mayor motivación, no tenía mayor expectativa, su única aspiración era arrastrarse por el suelo y un día no sé por qué motivo levanta la cabeza y en lo alto ve una rosa y la encontró tan linda, tan linda que soñó que la alcanzaba y la besaba y todos los días soñaba que la alcanzaba soñaba que la besaba y un día le contó este sueño a sus amigos insectos y sus amigos se rieron de él porque le dijeron pero oye mejor cambia el sueño porque te voy a mandar en el intento y él dijo prefiero morirme en el intento pero nunca voy a dejar de soñar y soñó con tanta fuerza con tanta fuerza y en la noche pensaba cómo lo podía hacer y un día se le ocurrió que iba a empezar a trepar la ramita de la rosa que estaba dos metros sobre el suelo y lo hacía todo el día y avanzaba dos centímetros quedaba cansado se afirmaba de la ramita y decía ya mañana voy a continuar de este lugar y en la noche volvía a caer al suelo soñaba 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 y un día estaba tan cansado que se quedó dormido y cuando despertó se dio cuenta que tenía alas que su sueño le habían dado alas y pudo alcanzar a su rosa ay que hermoso así como este gusanito gladi tú también tuviste un sueño soñaste 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 y descubriste tus alas y las alas son esos recursos internos que nosotros tenemos que todos tenemos pero a veces no sabemos que están ahí y la invitación de esta entrevista es que te escuchemos escuchamos tu historia inspiradora escuchamos tu sueño tu sueño hecho realidad y la pregunta es para cada una de nosotras ¿qué hemos soñado? ¿pero qué estamos haciendo por ese sueño? por lo que estamos viendo podríamos decir hay que ver más realidades que sueños las invitamos a seguir soñando ¿cierto Gladio? así es pues nunca hay que perder esa esperanza los sueños se pueden cumplir va a depender solamente de uno y nos somos no somos ¿qué podemos hacer las circunstancias? somos producto de las circunstancias somos producto de nuestras decisiones eso no somos un pocho flotando en el medio del mar que nos lleva para allá y para acá nosotras tomamos nuestras decisiones nadie más así es te agradezco infinitamente gratitud 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 gracias Marcela muchas gracias por la invitación un abrazo para todas nos vemos pronto en otro capítulo en otra conversación acá con mujeres que inspiran mujeres que sueñan en este canal youtube donde las mujeres hacen realidad su sueño nos vemos en este canal